Los migrantes fueron asesinados en Chiapas, México. Según la ONG, 1.800 migrantes, sus familias en Ecuador eran extorsionadas y les exigían desde 2.000 hasta 5.000 dólares. En lo que va del año, 117.000 ecuatorianos fueron detenidos y expulsados por pretender ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal. Sucedió cuando iban a cruzar la frontera con Estados Unidos, pero no lograron salir del estado de Chiapas, México. Tres migrantes, dos hombres y una mujer, de nuevo. La muerte por un sueño. Hay casos, sí, en donde son criminales comunes y corrientes que tratan de hacer dinero efectivo rápido, pero hay otros casos, la mayoría, en donde los mismos coyoteros se hacen los que no conocen de la situación y permiten que un tercero actúe como secuestrador para sacar más dinero a la familia. Según 1.800 migrantes, la extorsión es muy común. Aprovechan el desamparo los niños, mujeres embarazadas o adultos mayores para ponerles un impuesto a sus vidas. Tienes dos horas para conseguir 500 dólares. Sí, quizás es porque es un secuestro exprés, por así decirlo. Pero hay otros que dicen, no, te cuesta 5.000 por cada uno y hasta que no me pagues, no te vamos a dar. En los últimos tres meses del año pasado, el incremento del flujo migratorio fue exponencial. Hasta la fecha, 117.000 fueron detenidos y expulsados. Mantienen esta mentira con los familiares, diciéndoles que no, que todavía falta pagar más rescate y así pasan meses. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos en Ecuador en donde familiares han pagado más de 20.000 dólares por un supuesto rescate y nunca lo rescataron porque ya los asesinaron. En su desesperación por mejores días, perecieron. En las fauces de coyotes y vacunadores, informó Jorge Escobar.